hola muy buenos a todos bienvenidos a vuestra casa bienvenidos a reviews for all y bienvenidos a un nuevo pregúntale de tecnología ya sabes como funciona esto no? osea tu te vas a los comentarios, dejas tu pregunta, de Android, no, hay gente que todavía pregunta cosas de Android, no, no es el lugar bueno, hay gente que utiliza, utiliza ahí la treta que dice aquí hay menos competencias es como el que se va al bar donde sabe que hay, que posiblemente hay menos chicas guapas, donde posiblemente hay menos chicas en general menos chicos guapos, pero sabe que tiene, pero sabe que tiene menos competencia, que lo cual dice yo aquí pero hemos solto mis redes y hay gente que de esto no es un olor, pero aquí no funciona, respetable pero no va a funcionar aquí somos la chica o el chico que te diría que no, somos muy exclusivos y exigentes, que haríamos contigo no bicha venga vamos allá, a responder vuestras preguntas tecnológicas, hoy tenemos algunas interesantes, hemos cogido de diferentes temáticas hay cosas, me gusta porque son bastante dispares y vamos a empezar con Gonzalo Mercado que nos dice una pregunta, vale la pena comprar la Playstation 4 ahora para la raya virtual o espero el otro año que saquen la Neo bueno y ya sabéis que en este 3 no presentaron finalmente esta nueva Playstation 4 Neo o la que era la 4.5 etc pero si que es verdad que nosotros hemos jugado Playstation 4 con el sistema de Playstation VR funciona a la perfección, la Neo estará mejor optimizada seguro sí pero funciona, va a funcionar sin problema sí, a nivel de rendimiento veremos, no creo que haya mucha diferencia, lo que sí que habrá una diferencia para lo cual a nivel de texturas, una calidad gráfica un poquito mejor, que sea capaz de verse un poco mejor y esto al final es un poco la valoración que hacemos con los móviles o sea que necesidad tienes de jugar te puedes esperar, o sea realmente tienes la necesidad de comprar o sea quiero jugar ya en un charter, no quiero jugar ya pues tío cómpratela, que quieres que te diga, vas a poder jugar después en realidad virtual que te puedes esperar, pues bueno, si no te vas de ahí además se dice, se rumorea, de hecho está confirmado por Playstation que no habrá diferencias en cuanto a los juegos es decir, sí que puede haber diferencias en cuanto a la textura, gráficamente o alguna cosita en cuanto a un modo de juego pero no habla un catálogo distinto entre Playstation 4 y Playstation 4 Neo es decir, no te sacarán juegos exclusivos que esto es vital esto es vital, de cara a saber si comprar o no o elegir la compra, con lo cual pues lo que dice Carlos ¿te apetece jugar? ¿estás ya ansioso? ¿tienes el dinero? ¿te queman las manos? cómprate la Playstation 4 si no tienes prisa y estás ya entretenido con otras cosas pues no está de más esperarse yo puede que no me compre la Neo ¿que no? últimamente estoy jugando muy poco por ejemplo, tengo la 4 ya pero si no la tuviera pues me compraría la Neo posiblemente pero si no, pues tiraré, me lo compraré y iremos a ti a los VR se me lo voy a comprar yo ah no, total 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 sí, sí, eso sí eso en cuanto salga mola, mola Nacho Fuentes ¿qué opinarían de un móvil que no ocupe cables para audífonos y para cargar y que ocupe carga en alambre que hay NFC? ¿se pudieran tener mejores diseños más espacio para la batería hacerlos aún más delgados quizá optar por altavoces frontales? ¿qué opinan? pues sí, es algo que va a suceder ¿no? o sea, los audífonos ya estamos viendo en algunos dispositivos y algunos chinos que ya vienen ya de 3.5 lo llevará el nuevo iPhone pero hay algunos dispositivos con Android que ya lo tienen yo utilizo muchas veces Bluetooth así que eso ya para mí no es problema y la carga inalámbrica en el momento de que sea más rápida y lo puedes dejar en la mesita de noche en el despacho y tal creo que no tardaremos mucho en ver esto es obvio que la tendencia ya no solo en smartphones en todo os diría es alimitar los cables cuanto menos cables haya hombre, pues mejor sí que es verdad que todavía estas tecnologías no tienen el nivel de precisión o de velocidad de transferencia que podemos tener con los cables pero es obvio que llegará un momento que no tenemos X3.5 que no tenemos conexión para la carga ni para la transferencia de imágenes es decir yo cada vez utilizo más o sea, yo si quiero compartir un vídeo de YouTube en la televisión lo hago de forma inalámbrica ya con la carga ahora por hoy no tengo el S7 pero cuando tenía el S7 utilizaba todas las noches carga inalámbrica con la conexión internet evidentemente utilizamos el wifi y el wifi para no tener cables lo lógico es que se vayan perdiendo los cables y poco a poco lo vamos a ir viendo más yo creo que en los próximos años va a ser tendencia el pasar a tecnologías inalámbricas en lugar de alámbricas totalmente seguimos con Marcel M ¿ustedes cuál creen que sea el mejor? Xbox One S o Playstation 4.5 un like para que lo vean saludos desde Colombia en este caso la 4.5 es más potente la One S únicamente recordamos que era una evolución era más pequeña tenía más almacenamiento pero a nivel de potencia gráfica no había modificación exacto Carlos así que bueno básicamente sí que se espera que esta 4.5 sea un poco más renovación que lo que es la One S que no tiene tanto en este sentido y luego sobre todo esperar recordar también que Xbox habló de Project Scorpion creo que se llamaba que eso sí que era una renovación real importante la rival directa sí o incluso más incluso más o sea yo entiendo que yo entiendo que no van a llegar a solaparse exactamente en el tiempo ha salido Xbox One S luego saldrá 4.5 que será un poco mejor se supone que Scorpion será mejor que 4.5 y luego ya Playstation 5 etcétera que no sé si será bueno o malo ya veremos esto va a ser el fin de las consolas de cada lustro o sea antes estamos acostumbrados con una consola saliera se va a renovar más yo creo que sí seguro yo creo que también lo que pasa es que están viendo con los smartphones que la gente se lo compra cada dos años o cada 18 meses por las consolas antes estaban siendo conservadores y daban un salto brutal pues ahora igual que no nos extraña nadie que cada dos añitos y medio pum te sacan una consola nueva porque saben que la gente cae sí lo que pasa es que tendrán que hacer algo a nivel de hardware porque muchos desarrollos de videojuegos duran muchos años o sea 6 años con lo cual claro si tú empiezas desarrollando una cosa y luego la consola buena que se ha desarrollado está desfajada yo creo que harán quizás si la renovarán pero con compatibilidad de hardware durante dos o tres generaciones algo tienen que hacer en este sentido veremos un poco pero se pone interesante el hardware en la serie de consolas sí, sí yo es que soy muy consolero o sea yo nunca he tenido esto de jugar en PC históricamente creo que también viene un poco de eso la gente que ya ha jugado históricamente pues ha ido arrastrando eso y vamos es indiscutible las ventajas que tiene la potencia el catálogo los precios ahí ya no me voy a meter pero yo que soy consolero puedo agradecer no tener que esperarme tantos años para que haya un salto generacional totalmente mira Carlos Rubia López nos dice yo utilizo Windows 10 Mobile y me gusta ahora va mi pregunta ¿cómo solucionarían su problema? si bien las aplicaciones no van por sus pocos usuarios cada vez hay menos usuarios por culpa de las aplicaciones esta pregunta la ha cogido ha habido diferentes personas que nos han comentado sobre Windows 10 Mobile que les gusta que les parece práctico y útil nosotros hombre nuestra reflexión es que lo puedo entender y si que es verdad que tienen aplicaciones de productividad y que buscan el continuum y la digamos continuar todo el ecosistema con el PC pero es obvio que la limitación en cuanto a aplicaciones es un lastre también entiendo que hay gente que me llama es que las que faltan yo las uso pero sí que es interesante esta reflexión en el sentido de que es un poco el pescado que se muere de la cola y es uno de los problemas que tiene claro evidentemente cuantos menos usuarios haya menos van a trabajar los desarrolladores en hacer aplicaciones para él y cuantas menos aplicaciones haya menos usuarios que hará y romper ese círculo vicioso negativo va a ser muy complicado yo que no esté Pokémon GO que no esté Class Royale que no esté Snapchat es que te lo está diciendo todo o sea posiblemente la red social más importante en Estados Unidos y los dos juegos más importantes que existen en el mundo no están para tu plataforma tío bueno que sí que si tú te apañas y estás cómodo y estás eso fantástico yo no lo recomiendo totalmente de acuerdo mira Donaldo Vegas Vargas perdón nos dice hola espero que se encuentren bien realizan la review de Xiaomi Mi Notebook Air creo que a muchos nos interesa gracias tenemos unas ganas locas muchas ganas y las dos además intentaremos pedir y seguro que conseguiremos los dos portátiles porque tiene una pinta acojonante lo vamos a pedir ya que vamos a meter las cañas sí seguro seguro que a la que estén disponibles nos lo enviarán y analizaremos los dos intentaremos averiguar para qué sirve realmente las limitaciones que tiene cada cual oye incluso se puede hacerlo conjuntos a uno individual y decir oye ¿qué me compro? o sea que me compro ¿qué necesidades tengo realmente? con esto voy a poder editar que es mi gran incógnita ¿hasta qué punto es capaz de esa potencia gráfica? yo creo que con el de mayores prestaciones deberías tener un rendimiento aceptable en cuanto a edición de fotografía incluso edición de vídeo quizá no con las mejores prestaciones evidentemente pero debería ser relativamente solvente yo tengo ganas de probarlo sinceramente y luego estéticamente son muy bonitos me gusta el concepto este minimalista de eliminar logos en la parte trasera que eso además leí un artículo que hablaba sobre las referencias que había cogido Xiaomi de diseño de muebles etcétera me parece muy top bueno tira a a MacBook sí pero por ejemplo es muy diferencial el hecho de que ellos hacen un branding brutal con la manzana iluminada y Xiaomi dice me lo cargo o sea es raro es raro porque ellos también son bastante pero se ve que hay mucha tendencia en cuanto a diseño a eliminar marca minimalismo total y mola mucho totalmente Eloy Redondo de Álvaro ¿os habéis dado cuenta que os habéis ido por las ramas y no habéis respondido a la pregunta sobre las powerbanks más recomendables la de Xiaomi de 10.000 mAh estaría bien que es una pregunta que al final se nos olvidó empezamos lo que nos pasa a veces que empezamos a hablar al final nos contestamos la pregunta la pregunta iba sobre cuáles son las powerbanks más recomendables yo creo que la Xiaomi de 10.000 mAh está genial me parece una gran powerbank la de OnePlus la de OnePlus no la hemos probado no pero bueno las Aukey y luego las Aukey que es una marca de puta madre que es una marca con la que hemos trabajado mucho que cuida mucho también a nivel de las tecnologías de carga rápida tiene un sistema inteligente que te carga en función sabe aprovechar estas tecnologías de carga rápida si la tiene si no te carga el mayor amperaje posible yo os recomiendo Aukey yo os recomiendo Xiaomi la de OnePlus no la hemos probado pero evidentemente seguro que está bien y sobre todo que cumpla vuestras funciones en el sentido de si necesitas una batería para llevarte al monte al campo hay algunas resistentes al agua hay algunas que se pueden colgar si necesitas una si eres muy de ciudad quieres una batería con un diseño muy bonito estéticamente por ejemplo la de Xiaomi lo es no sé busca en función de lo que tú estés necesitando si lo bueno que tiene para mi la de Aukey primero que lo puedes comprar en Amazon directamente lo puedes comprar en la tienda china es muy razonable y tiene tecnologías de carga rápida algunas son compatibles con Quick Charge 3.0 y algunas tienen una tecnología que te da la carga máxima que te permite tu terminal de forma inteligente yo de verdad las tenemos varias aquí en la oficina y la que llevamos nuevamente a los viajes y todo mira Salvador Guillén hola chicos es posible tener varios aparatos conectados por bluetooth al smartphone lo digo porque la desaparición de Jack de 3.5 obliga a ellos saludos toples de ganas sí claro no sé qué número eso salió en un juego de Android sí pero ya no es el bluetooth ahora claro yo recuerdo que por aquel entonces se podían meter hasta 7 o 7 no sé me me dio la cabeza y puede que ahora más porque está saliendo el 5.0 no te extrañe que puedas todavía ampliarlo mucho más así que sí no te preocupes yo llevo el wearable llevo los cascos llevo varias cosas yo normalmente tengo conectadas también 2-3 dispositivos bluetooth simultáneamente con lo cual no recuerdo ahora el tope máximo pero vamos no vas a tener problema sí se puede y no genera conflicto con lo cual guay totalmente vamos con Meisterator para cuando la Xiaomi G Cam 2 sí pronto pero es una cosa que no la hemos podido sacar todavía por un tema geno nuestro la persona que nos prestó el dispositivo me dijo paciencia pues no tengo stock y nosotros dijimos pero queremos sacar el vídeo y dice ya pero hombre vamos a calmarnos pero claro si tenemos un acuerdo con ellos pues también tenemos que ser un poco por él de nuestra parte y por los usuarios claro queremos enseñar la review pero entiendo que es frustrante poner el enlace abajo de compra y que no puedas comprarlo entonces tenemos que esperar a que digamos la tienda que nos la ha prestado tenga stock para que cuando hagamos la review vosotros si queréis la podáis comprar es un poco el acuerdo que tenemos gracias a que ellos nos prestan los productos así que pero bueno no creo que tarde yo me imagino que este mes seguro en el momento que tengamos también es un vídeo buena pinta ya os digo sin haber profundizado todavía todo lo que deberíamos en líneas generales la primera impresión es buena pinta me flipa lo bien que se siente y me flipa lo rápido que va la interfaz que es una tontería se nota mucho con la primera va de la polla se mueve la pantalla y te mueven los ajustes de verdad que de momento muy buenas sensaciones Diego Arenas buenas topes de gama me recomendarías la compra de un Apple Watch ahora mismo con la inminente presentación del 2 en septiembre saludos y gracias por adelantado yo no yo no yo no a ver volvemos a hablar siempre si realmente lo necesitas estás como loco pero al final yo creo que aquí hay una reflexión en el sentido de si esta fuera un smartphone aunque se pueda renovar en breve sí que te diría oye es que mira no tengo un smartphone yo entiendo que no puedes vivir sin smartphone no tengo una mierda pero que es un problema estar sin un smartphone de calidad funcional pero como un wearable es un dispositivo que está bien que complementa que no va mal pero que puedes vivir sin ningún problema sin él es prescindible sí que yo te recomendaría espérate al 2 a ver qué tal funciona las ventas del Apple Watch han caído un picado porque evidentemente yo creo que ha sucedido esto la gente está esperando ha sucedido esto la gente espera el nuevo y como no es un dispositivo que me necesita un iPhone sí lo puedo entender o sea me he quedado sin iPhone me tengo que comprar uno no lo puedes esperar un mes es un capricho realmente espérate espérate al 2 que yo espero que tenga novedades interesantes en este sentido tiene que tenerlos yo creo que sí tiene que tenerlas porque también a ver si también ayuda la venta de wearables en general porque al final Apple es un poco el que marca el camino ¿no? se sacan un wearable como Dios manda con algunas mejoras que dirán joder hostia esto no me lo esperaba esto realmente sí el resto de fabricantes suben al carro y ojo con Google que tiene que sacar los suyos Google tiene que sacar el suyo seguramente en septiembre en Berlín veamos un GRS3 un nuevo GRS3 los rumores van por ahí es decir ojo que si vemos un Apple Watch 2 si vemos el de Google digamos el Nexus si vemos el GRS3 hombre esto a poco que quieras anima el cotarro y anima el mercado sí, sí totalmente Martín Moreno hola hermanos ¿cómo están? mi pregunta peticiones ahora que próximamente va a morir el ya de 3 ¿qué pasa en la categoría de 3? la gente está preocupada ¿estás preocupada? de verdad que no pasa nada ¿podrían ayudarnos haciendo un top 10 de audífonos Bluetooth desde algunos baratos hasta unos bien tope de gama? gracias un saludo un abrazo desde Guanajuato México hombre top 10 no porque no hemos probado tanto lo que sí que vamos a hacer viendo que hay tantísima demanda vamos a empezar a pedir audífonos Bluetooth ya que veo que la gente está tan loca con esto pues oye contactemos con firmas tradicionales con marcas chinas con tal que nos presten sus alternativas Bluetooth y vamos allanando un poco el camino me parece una idea genial así que lo haremos hablaremos más de dispositivos Bluetooth de cara al audio posiblemente incluso de accesorios de USB tipo C a Jack de 3.5 de micro USB a Jack de 3.5 me he comprado en Amazon adaptadores de tipo C a micro USB ¿tú lo has comprado? estoy harto ¿no has comprado? 10 euros 3 muy bien ¿vos compras 6? ¿vos compras 6? no, sí, es práctico no, no, no ya un día espero que en relativamente poco tiempo ya todo sea tipo C y ya vayamos dejando pero tengo una de cables por ahí muertos de risa para aprovechar todo claro, es verdad en serio es que es una de cabeza así que nada me parece una buena idea y hablaremos más sobre todo cuando salga yo creo el iPhone 7 que sea un poco el punto de inflexión porque y seguramente haya por esa época ya algunos terminales Android que estén empezando a prescindir del Jack así que creo que sea un buen momento de hablar de esto así que nada hasta el señor Pregúntalea Reviews for All como siempre te recordamos que aquí debajo puedes dejar tus preguntas para el siguiente y nada esperamos que te haya gustado mucho y mañana noticias nos vemos que vaya bien chao adiós chau chau